El hospital ya había andado la mesa a comodidad. Samura ha atendido a un balón de 32 años de edad. Con dos heridas de arma blanca, en hemitoras derecho, una en región anterior, infracavicular, y otra en región posterior, infrascapular, dinámicamente inestable, ha sido trasladado al hospital clínico con un pronóstico muy grave.